No hay nada que pueda hacer Perdí todo lo mejor Me siento fuerte al haber Escribiendo esta canción Aunque nada puedo hacer Cometí un gran error Siempre aparezco en esta situación Nada es lo mismo si no está tu voz Nunca dejes de intentar ofrecerte lo mejor Y fue el tiempo una vez más quien me dio la razón La gota de bajo el mar Nuestro vaso de gestal Mi vida no será igual Si de pronto te vas Siempre aparezco en esta situación Nada es lo mismo si no está tu voz Ya no queda nada Para sentirme bien Ya no queda nada Por lo que brindaré esta vez Ahora estoy tan solo Y nunca me sentí peor Tal vez Las horas pasan Y yo no te volví a ver más Mi vida vuelve a empezar Pero tú ya no estás Mañana hay de despertar Y es un sueño debe ser Porque si no fuera así No sé qué voy a hacer Siempre aparezco en esta situación Nada es lo mismo si no está tu voz No está tu voz Ya no queda nada Para sentirme bien Ya no queda nada Por lo que brindaré esta vez Ahora estoy tan solo Y nunca me sentí peor Tal vez Ya no queda nada Por lo que brindaré esta vez Por lo que brindaré Y nunca me sentí peor Si no queda nada Y nunca me sentí peor Ya no queda nada Y nunca me sentí peor Ya no queda nada Por lo que brindaré esta vez Ya no queda nada Para sentirme bien Ya no queda nada Por lo que brindaré esta vez Ya no queda nada Para sentirme bien Ya no queda nada Por lo que brindaré esta vez Ya no queda nada Para sentirme bien Ya no queda nada Por lo que brindaré esta vez Ya no queda nada 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 Gracias por ver el video.